El gobierno del presidente Calderón se ha empeñado en desarrollar la infraestructura en México de una manera inédita, en hacer de la inversión en infraestructura una palanca para el desarrollo futuro, pero también un elemento que nos permita enfrentar esta grave recesión que ha azotado a la economía del mundo. Al día de hoy, en julio, estamos ejerciendo ya prácticamente más de tres cuartas partes, casi el 80% del presupuesto que está comprometido en infraestructura carretera en nuestro país. Hablamos de 50 mil millones de pesos que aprobó para el rubro y 39 mil 400 millones de pesos están ya comprometidos, ejerciéndose en obras actualmente en marcha o en licitaciones que están corriendo o en contratos que han sido ya adjudicados. Nos vamos a encargar entonces de que todas estas obras se terminen, de que se termine eficazmente el corredor vial del norte, que algunas obras que estaban por desarrollarse como una parte de Durango, Fresnillo y el libramento en nombre de Dios, se pueda iniciar. Todo el presupuesto, el más alto en la historia para el desarrollo carretero en el estado de Durango se va a ejercer, lo estamos ejerciendo en tiempo, tenemos ya comprometido siete, ocho de cada diez pesos en estos momentos, vamos a terminarlos, los recursos en ese sentido los tenemos ya asegurados en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.